Todas las ciudades bombardeadas se parecen. Los mismos huecos que dejan los misiles, las calles llenas de escombros y también unas condiciones de vida imposibles para sus vecinos. La guerra en Ucrania ha dejado decenas de ciudades arrasadas por las bombas. Ciudades fantasma en las que ya no queda nadie más que quienes no tienen a dónde ir. Esto es Saltivka, un distrito residencial de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y una de las más bombardeadas. Antes de la guerra, estos enormes edificios de la era soviética acogían a más de medio millón de personas. Ahora sus calles están desiertas y quienes continúan atrapados aquí lo hacen sin electricidad, gas ni agua corriente. Si no se les van a la la, se pueden ir a la corte desmucración de la zona. Seguimos, en la escuela de la escuela, y le meto aquí, y aquí, o de la paredes, o de la paredes, o de la paredes, o de la paredes, y como aquí, En este pueblo cerca del frente en Zaporilla, al sur del país, parece que la vida se ha detenido de golpe. La mayoría de los vecinos lo abandonaron tras los primeros ataques. Ahora nadie trabaja la tierra, nadie atiende los negocios y nadie limpia los escombros. Ana es una de las personas que continúan viviendo en este páramo, no sin cierto miedo. La mayoría de los 20.000 vecinos de esta ciudad en el Donbass huyeron de aquí tras el paso del ejército ruso en mayo. Casi todos los edificios de esta localidad están destruidos. Vivir aquí parece imposible. Vladimir, un antiguo residente de Popasna, ha vuelto por segunda vez a su hogar para encontrarlo prácticamente destruido. Los edificios de los sueños requieren los width callingos de la ciudad y continúa, pero a la altitud. Details algunos Voices Gracias por ver el video.